Muy buenas a todos, estamos aquí en una nueva edición de Bote en Bote. Pasaron las Navidades, veníamos con un equipo dubitativo, el Brogán, Cafés Cánderas Brogán, acaba de ganar el Real Madrid, aún no sabríamos si esa iba a ser una reacción de verdad firme y a la vuelta de Navidades resulta que el Brogán vuelve convertido en el equipo de moda, en el equipo de las Navidades. Hoy tenemos con nosotros a Emir Suleymanovic. Buenas noches, Emir. Buenas noches. Para quien no conozca la historia vital de Suleymanovic, la vamos a introducir un poco, aunque él nos la contará después. Emir nació en el año 95 en un pueblo muy cerca de Srebrenica, en plena Guerra de los Balcanes. Suleymanovic es uno de los llamados niños de la guerra, que tuvo que en su día emigrar como refugiado a Finlandia y ahora mismo es un jugador de reconocido prestigio, juega la selección de Bosnia, habiendo jugado en categorías inferiores en Finlandia. Y yo lo primero que quisiera preguntarle a Emir es sobre este asunto, sobre en un momento en que el problema de los refugiados, de los traslados entre países es importante, en este resurgimiento que hay de la ultraderecha y tal. ¿Cómo ves tú esto habiendo sido, digamos, un niño de la guerra? Aunque no sé si te gusta esa denominación. Bueno, yo creo que esto es una cosa muy difícil porque tú te vas de tu país no porque tú quieres ir, porque puede ser vas a buscar una vida mejor o una oportunidad mejor para hacer lo que quieras tú, ¿no? Y bueno, mi padre fue el primero que iba a Finlandia porque él estaba casi un año en un campus de concentración y como venía Cruz Roja, pues a todos que estaban ahí, estaba mucha gente y le dieron opciones para ir. Pues él tenía opciones para ir a Australia, Finlandia, Alemania, pero como ahí ya estaba Australia muy lejos de Bosnia y Alemania ya no quería aceptar más estos refugios y pues teníamos que ir a Finlandia. Y bueno, luego yo con mi madre y con mi hermano estábamos primero, yo creo que unos seis, siete meses, en una zona donde estaba como de UN. Y luego pues de ahí fuimos a Finlandia donde ya nos esperó mi padre y bueno, ahí poco a poco hemos empezado a buscar una vida nueva lejos de casa y bueno, es muy difícil empezar una vida así porque estás conociendo la cultura, estás conociendo nueva, nueva gente, aprendiendo el idioma y bueno, es que... ¿Cuándo adquieres tu conciencia de lo que eres, digamos, no? Ya empezando a jugar a baloncesto con seis, siete, ocho años, ya en ese momento ya... Bueno, jugaba primero fútbol, ocho años y luego con... ¿Juegas a fútbol? Sí, de delantero. De delantero y luego me pusieron como portero y ya me aburrí de fútbol y... Como portero porque eras grande, entonces descubrías mucho portero. Y entrenaba fútbol y baloncesto juntos dos años y luego ya tenía que decir que deporte y pues me fui con el baloncesto y bueno, no fue mala decisión, creo. No. Y bueno... Viendo tu biografía nos llama la atención esto de que en categorías inferiores jugaras con Finlandia y llegado un momento pues decidieras que tu verdadero origen te llamaba más, ¿no? Porque Finlandia, digamos que a efectos deportivos o en un ámbito deportivo, bueno, Bosnia es un clásico, pero Finlandia también es un gran equipo. No sé si coincidiste con Mark Allen a todo esto. No. No sois de... Bueno, yo siempre voy a agradecer mucho porque he tenido una oportunidad ahí para nueva vida, para educarme, para hacer deporte y vivir una vida normal. Y luego también tenía oportunidad para jugar sub-16 con Finlandia y también estaba jugando, pero no puedo decir que me siento finlandés, como más finlandés que Bosnia. Y luego ahí era un conflicto pequeño y pues decidía que quiero jugar a Bosnia. Y tenía que esperar cinco años, pues cinco años. Y la verdad es que esperaba con muchas ganas porque me siento bosnio y el día cuando jugaba mi primer partido con mi selección era un día muy grande para mí. Y bueno, ahora también cuando hay estas ventanas, pues siempre cuando puedo, cuando estoy sano, cuando estoy bien, claro que voy. Y voy a representar siempre mi país en manera lo mejor posible y estar orgulloso. Hay un momento... Perdón, que me olvidé de presentar a Paco Basanta, está con nosotros también Paco Basanta. Y creo que quiere preguntar algo. Sí, digo que bueno, siempre lo has tenido claro. Creo que yo creo que juegas con Finlandia es el europeo Cadete B. Es europeo, al año siguiente se juega en Sarajero. Tú entrenas con la selección Bosnia. No te permite la FIBA jugar con Bosnia, pero aún así, tú permaneces todo el campeonato con la selección. Te sientes en el banquillo o al final del banquillo e incluso creo que en algún sitio de élite, no sé si es verdad, que los componentes de la selección compartieron contigo también la medalla. Sí. Yo todos los años que tenía que esperar, pues eran cinco y cada verano... Sí, porque a los 18 años, perdón. Sí, sí, sí. Es cuando la FIBA va a escoger... Sí, tiene que esperar hasta 21 y luego, bueno, yo llevaba esperando desde 17. Y todos los veranos, pues fui con el equipo, estaba entrenando todos los días, estaba con ellos todos los días y luego, pues estábamos siempre esperando para que llegue una resulta positiva, ¿no? Para que me dejan para jugar. Pero como Finlandia tenía un poco más gente ahí encima, pues era más difícil, ¿no? Porque pues Bosnia en este momento tenía muchos problemas financieros y todos estos, pues bueno, pero a mí nunca era un problema esperar. Yo creo que sacrifié mucho por esto, porque esperaba cinco años, porque no sé, a ver, de hablar de esto, lo que podía pasar si jugaba todos los años con Finlandia en el selecciones todas las categorías, pero nunca me puso como ahora en este momento. Si alguien pregunta, ¿te cae mal esto porque has esperado? Pues no. Todos los cinco años estaba ahí y si lo tendría que hacer otra vez, pues lo hago otra vez. En la práctica tienes más amigos en Finlandia, jugadores de baloncesto, que en Bosnia. Sí. Es una cuestión de... Sí, en principio sí, pero es el cuestión que me siento, porque como he dicho, agradezco todo a Finlandia que me he dado una oportunidad para una vida normal y para tener oportunidad para estar algo, como en algún deporte o no sé, médico, etcétera, alguna cosa. Pero me siento como bosnio y quiero representar mi país. Y parece que esto ya está generalizado, lo hablábamos ayer en el periódico, con compañeros de otras selecciones, digamos rivales en aquel conflicto, ¿ya sois segunda generación y está todo totalmente superado? ¿O hay con alguno que pueda haber algún recelo? Los que sois de segunda generación, digamos que ya tenéis totalmente olvidado esto o no. Bueno, yo, como yo pienso, yo creo que en deporte y en otras cosas estas cosas se tienen que dejar fuera de la pista porque no fuimos nosotros que hemos hecho la cosa, fueron otros. y yo creo que tenemos que buscar una manera mejor para vivir todos juntos y crear una vida juntos, ¿no? Porque al final, si todos se enfadan con otro, no se puede ver con este, pues va a venir muchos problemas. Pero yo no he tenido nunca estos problemas y espero que no va a tener nunca porque respeto a todos y espero que todos van a respetar a mí. Así que de este tema, yo creo que se tiene que dejar fuera de deporte porque no es su sitio en deporte o en una otra cosa. Vamos a cerrar este corte y volvemos ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.